En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Allí todavía hay algunas luces encendidas. Los animales también tienen sueño. ¿Quieres apagar las luces? Buenas noches, querida silloña. Buenas noches, queridas gallinas. Buenas noches, querida oveja. Buenas noches, querido perro. Buenas noches, querido pony. Buenas noches, queridos peces. Buenas noches, querida vaca. Buenas noches, querida araña. Buenas noches, querido cerdo. Buenas noches, querido conejo. Buenas noches, queridos gatos. Buenas noches, querido conejo. Buenas noches, querido pato. Buenas noches, querida cabra. Buenas noches, querido pato. Buenas noches, querida capa. They're all Christmas poor. Ahora ya están todos dormidos. Bien hecho. ¿Los oyes? Espera un momento Todavía hay alguien despierto ¿Sabes quién es? Sí, eres tú Venga, a la camita Buenas noches Y no te olvides de apagar la luz No te olvides de apagar la luz